Cuando te veo pasar morena Si tú supieras lo que siento Cuando te veo pasar morena Si tú supieras lo que siento De seguro te conmovieras Y penetraras aquí dentro De seguro te conmovieras Y penetraras aquí dentro Oye mi vida Aunque mi rostro no se nota Es muy sensible el sentimiento Aunque mi rostro no se nota Es muy sensible el sentimiento Al verte cerca se desangra La herida que llevo por dentro Al verte cerca se desangra La herida que llevo por dentro Comer para aliviarme Dame ya la medicina El veneno también tiene Puedes curarme o matarme Tú marcas la diferencia Tú marcas la diferencia Si tú lo quieres Puedes curarme o matarme Puedes curarme o matarme Puedes curarme o matarme Si tú lo quieres Si tú lo quieres Jorge Luis Pinilla y Mónica En nuestra linda Bogotá Oiga, cuñado Oiga, cuñado Oiga, cuñado Opa 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 Y así es el amor María del Carmen Castro Y la doctora Yuri Risaño ¡Los no bendigas! ¡Viva! ¡Viva a mí! Compadre, Exxon Arantes y El Pollo Mi compadre Juan Pérez Ospino Mi San Pablo Bolívar Después del amor, cuando hay ilusión Sientes la celda de tu pecho abierta Después del amor, acaba el amor Y el loco que hay dentro de ti revienta Se mide el amor por la intensidad A cuando después del amor tú sientas Y un dulce placer te invita la piel Para flotar en nubes cuando despiertas Después del amor, después del amor Después del amor, después del amor Después del amor, después del amor Solo cuando quieres que estás en amor José Luis Panel, amigo mío Y Miguel Ángel, apoyando Voya Woya Woya Voya Woya 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 ¡Mari Guevara y nuestro amigo Mauricio Barón! ¡Qué sentimiento, Junior! ¡Para Antonia Vendaño y su linda mañana! ¡Ay, hombre, no, no!